Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de Seguridad Informática, dame una shell. Soy Sniffer, creador del blog snifferlabs.com y a partir de este momento estaremos conversando un momento sobre temas de nuestro interés en el mundo de la seguridad informática. Así que, comienzan. Este tema, el cual, como ya lo han debido ver en el título, de qué distribución es mejor para Pentesting o esta batalla, esta guerra que se ve últimamente, se ha resumido en dos distribuciones, las cuales son Kali y Parrot Oz. Vamos a irnos por partes. Hay en distribuciones orientadas al Pentesting, hay varias. No es solo una, no son solo dos o solo tres. Hasta con decirles que hay una distribución llamada Black Monitor, la cual es derivada del lagarto, les hablo de OpenSUSE, orientada al área de seguridad y Pentesting. Tenemos a nuestra elección más de 10, 12 distribuciones, las cuales podemos usar en el área de Pentesting. Pero, como les decía hace un momento, hay una batalla o una competencia entre qué distribución es mejor para Pentesting. Algunos dicen que no, que Kali no, que si una actualización se muere, que es mejor Parrot, que es más estable, que tiene mejores herramientas, bla, bla, bla. Ahora, para mí, todo ello es solo y simplemente excusas. ¿Excusas por qué? Vamos a irlas especificando cada uno. ¿Cuál de todas estas es mejor? Si nos vamos a una simpleza, automatización y tener todo listo para aprender en cualquier momento, cada distribución tiene un nivel de madurez. A Kali le antecede, por ejemplo, lo que llega a ser Backtrack y todo el knockout anterior que tiene con la gente de Offensive Security. En cambio, si nos vamos a Parrot, es una distribución totalmente nueva que está siendo impulsada por la comunidad. Hay bastante cantidad de usuarios que hacen uso de ella. Su nivel de madurez entre cada uno puede ser mayor que uno o que el otro, tienen más soporte o definitivamente no están pensadas, en el caso de Kali, y así yo lo veo, no está pensado como una distribución para usarla de día a día, sino es más solo orientada para Phantasy, algo que muchos están fallando. Luego, entre Blackbox, Blackarch y todas las otras distribuciones que les pre-anteceden a estas dos principales, se tiene, por ejemplo, una cantidad de herramientas sumamente elevadas. Estas herramientas, cuando uno realiza un proceso de pentesting apenas usa el 1%, no es necesario utilizar cada una de ellas. El área en la cual trabajo, y he probado tanto Backtrack, Kali, Booktrack, Blackarch, recientemente lo tengo en una máquina virtual Parrot. No uso todas las herramientas. Las más comunes, que uso en Map, Dimitri, DnsNum, BirdSuite, que lo tengo que instalarla, luego Metasploit, SearchSploit, luego ver cuál más, NBTScan, por decirles, ahorita las que se me vienen a la cabeza. No se usan en su totalidad. Y la persona que use todas, pues es un Master of Universe, como se dice. ¿Por qué? Porque cada proceso de pentesting va a ser diferente. Y evidentemente lo necesitas. Ahora, si es una plataforma web y es un semestre, voy a usarlo, por ejemplo, si es un WordPress, WordPress Scan, WadWeb, según la necesidad. Incluyendo y considerando que, por decirles, W3AF, ya no forma parte dentro de la suite de Kelly, por una, por las dependencias, que ya son, y han sido deprecadas, y prefieren no usarlo, el equipo de Kelly Lillus. Pero, en Parrot, sí está. Y es una herramienta, que a mí me agrada utilizarlo, para hacer un reconocimiento de aplicaciones. Otra herramienta más, que se me viene a decir, hoy en este momento a la cabeza, hablando de ello, es Nikito. Nikito, 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 como lo quieran denominar. Para estos casos, yo les, cuando alguien pregunta, ¿cuál es distribución es mejor? Es, la respuesta es bien simple. La mejor, que se adapte a tus necesidades. No interesa cual sea, al final, todas, vienen por detrás, con GNU, Linux. Yo, por ejemplo, en mi equipo personal, en Manjaro, Manjaro, tengo un contenedor Docker, con las herramientas necesarias, y ahí, a trabajar. La distribución, no va a ser, al Pentester, no va a ser, al que está aprendiendo, o, como lo quieran decir, al hacker, aunque el término está mal, mencionado, sino, nosotros, hacemos, y damos el plus, a la, distribución. La volvemos, única, para nosotros. Y cuando, si alguien pregunta, y dice, ¿qué distribución, tienes selección? Estas distribuciones, la que a mí, en lo personal, me ha funcionado, es, X. Te las recomiendo, ¿no te gusta? Prueba con esta otra. Pero no, y decirle directamente, no, que, la distribución, J, es una asco, es una porquería, la primera actualización, se te arruina, y demás. Que lo estoy viendo, demasiado, en algunos grupos, en Telegram, en foros, del mismo modo. Ahora viene aquí, otra duda, que igual es en el área, del pentesting. Windows, Linux o Mac. Ustedes, ¿qué opinan? ¿Cuál de ellos, te convierte, en un mejor, pentester, o te hace mejor? La verdad, ninguna, ninguna, porque cada, porque es un sistema operativo, lo único que te da, es una herramienta, y todo depende, de tu imaginación, y de tus skills, para lo que quieres hacer. Evidentemente, lo tendrás más a mano, en un Linux, en un GNU, directamente, en una distribución oriental, pentesting, pero también puedes, instalarte las herramientas, en Windows. ¿De qué manera? Si se preguntan, hay utilidades, por ejemplo, pentestbox, que es todo de una suite, y tienes, todas las herramientas, en tu entorno, Windows, directamente, para correr, y funcionar. Luego, se tiene, por ejemplo, Baboon, y con el proyecto, de Eric Valderrama, que es Black Baboon, por mencionar, solo alguno. En Mac, lo mismo, tenemos de control, un instalador, con un listado, de herramientas, específicamente, dedicados, para ello. Y como lo dice, si mal no recuerdo, Eric, no, la flecha, no hace al indio, sino, el indio, es el que, sabe usar mejor, la flecha. Cada uno, puede adaptar, su distribución, favorita, e instalar, las herramientas. Uno aprende, más de esta manera, así que, si tú estás comenzando, y quieres saber, que distribución, es mejor, bájate, dos, tres distribuciones, y comienza, a probar cada una, de las herramientas, si te llegan, a ser útil, o no. Evidentemente, no voy a ir al aspecto, por ejemplo, a mí, en lo personal, Parrot, me mata, con los colores, que tiene, en su tema. De primera instancia, de primera impresión. Evidentemente, puedo agarrarlo, corregirlo, editarlo, modificarlo. Y por eso, no voy a decir, que Parrot, es una macana. O que, porque me gusta más que Lee, estoy más adaptado a ella. Tal vez, sea incluso la costumbre. Pero para eso, es una, me pueden decir, que una simple solución, te levantas, Parrot, y te montas, una, una SSH, y te conectas, y punto. Al final, lo que necesitas, son las herramientas. Por lo tanto, haz tú mismo la prueba, revisa, verifica cuál se adapta a ti, consulta, si tienes, si a otras personas, cuál es su experiencia, y sólo tómalas en cuenta. Y tú, decide qué es lo que quieres hacer al final, y toma tu propia decisión. Espero que les agradezco el podcast, espero sus comentarios en iVoox, en YouTube, y muchas gracias. Hasta luego.